Es otra de las mujeres que vamos a homenajear en este programa de Simplemente Corrientes porque nos acompañó por más de 13 años ofreciéndonos en cada uno de los programas distintos tratamientos de medicina estética. La doctora Carola Lioti, que a fines del año anterior, del año 2013, decidió cerrar con su centro y dedicarse a otras actividades. Con ella conversamos. Creo que hoy, más que nunca, puedo verme como mujer desde otro lugar que no es el profesional y está bueno. Me gusta, me siento cómoda, me estoy dando la oportunidad de hacer otras cosas. Y la gente se pregunta, ¿qué pasó con la doctora Lioti? ¿Por qué en lo mejor de su profesión deja el consultorio, deja el centro de estética? Yo creo que un poco por necesidades personales. Todos estos años me dediqué mucho al trabajo y tengo inquietudes y tengo cosas personales que quiero hacer, que requieren de mi tiempo. Las quiero disfrutar de otra manera, compartir más tiempo con Vicente, más tiempo con mi marido, más tiempo sola para mí, que es muy importante. Ocuparme de esa mujer que quedó un poquitito relegada por la profesional. Y pocas personas, estando en la cima de su carrera, toman esta decisión. Sí, gracias a Dios puedo hacerlo, primero. Construí muchas, muchas cosas todos estos años que me permiten tomar hoy esta decisión. Y me parece que está bueno, con la edad que tengo, poder decir, bueno, listo. Etapa cumplida, hice lo que quería hacer, ya está. Hoy me encarrilo para otro lado. Además, quienes te conocemos hace muchos años, sabemos que le pones toda la pila y toda la energía a lo que haces en este momento. Así es. Yo hago con la misma intensidad que hice en mi profesión todo lo que hago en la vida. Desde cocinar, que amo, hasta, no sé, lo que se te ocurra, forrar un cuaderno para el comienzo de las clases. Así soy, no tengo otra manera de ser. También me gusta. Hay momentos en los que ser así tan perfeccionista se vuelve como crítico. Pero la mayoría de las veces lo disfruto mucho. ¿Qué proyectos personales hay para lo que queda de este año, que recién empieza? Mira, disfrutar. Yo te diría que esa es la palabra que resume mi futuro. Proyectos profesionales, ninguno. Hoy vivo el día a día generando pequeñas cosas que me gustan, que tengo ganas de hacer. Y esta cosa de no correr por el reloj, no estar apurada, no tener que cumplir con ciertas exigencias, está buenísimo. Varias personas me dijeron consultarle a la doctora Lioti si hay alguna vuelta atrás de esta decisión. Me han dicho recapacitada, me han dicho de todo. Vos sabés que creo que no, Roxana. Hoy no estoy en ningún otro tipo de proyecto, pero yo creo que no, que hice todo lo que tenía que hacer. Estoy contenta por eso. Que disfrutes este mes de la mujer. Gracias, Roxana. También vos y para todas las mujeres que siguen el programa. You showed me the way to leave.